Cuenta la leyenda de que a las 12 de la noche aquí en este juego pues sale un monstruico y pues todo el mundo empezó a disparar Pero yo no veo nada, ay si veo una cosa por allá, ay no no que cosa loca, no que es eso, ay no pere y mira que derriba todos los arbolitos No, pere, 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 no, pero es que lo malo es que yo no sé si le estoy dando o le estoy dando al cielo, pero se vino justo donde estoy yo, no, no, pere, 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 no, 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 que es esto, ay no Y paro ahí, no, y me está quitando vida, pero no, nosotros seguimos disparándole y vamos a ver si lo logramos, ojalá que sí, yay, yay, lo derrotamos Y pues nada, ya no se va a poder aparecer más en esta finca, guajajajaja